La Carroza Susana, la nena se hace encima otra vez. Siempre la misma, esta pibe en la gente. ¿Y esto se cambió la voz? Pero soy un inútil. No sé cómo. Voy a hacer un desastre. Pero no es que esté ocupada. Todo yo tengo que hacer en esta casa. Dejá a Susana, la cambio yo. No, mamá Cora, ¿cómo lo va a cambiar usted? Sería un desastre. ¡Susana! Ahí voy, inútil. Sí, mamá Cora, usted quédese acá y no toque nada. Nada, ¿entendió? Susana sale de la cocina para calder a la bebé. Mamá Cora no le hace caso y se dirige hacia la mesa, donde estaba la mayonesa. ¿Y eso? Debe ser para francitos. Sí, inicialmente, es para francitos. Mamá Cora pasa la mayonesa en pote y la introduce al horno. Instante después, Susana y Jorge ingresan a la cocina. ¿Y la mayonesa? ¿Dónde está? Yo la dejé acá. ¿Estás segura? Pero claro que estoy segura. Mamá Cora, ¿qué hizo? La pasé en el horno. ¿No era para francitos? ¡Flancitos! ¡Flancitos, mamá Cora! ¡Perdoná, la Susana! Le dije que no tocara nada. Mirá, una fortuna de basura. ¡Vete, Jorge! ¡Basta! Susana sale de la casa apresurada. Jorge la sigue detrás. Mamá Cora se queda en la cocina. No sé por qué habrá mirado a los francitos. Esta es Susana. No, no, no. Esta obra fue hecha por Sabri, Bray, Chencho, Joa, Eric, Romy, Maggie, Ingrid, Diego. Y con ustedes, Alejandro. No, 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 no.